Wall Street celebra esta semana un negro aniversario. El viernes se cumplen 15 años de la quiebra de Lehman Brothers, el que fue el cuarto mayor banco de inversión del país y cuya caída provocó un tsunami financiero sin precedentes. Sus réplicas se dejaron sentir en todo el mundo durante años, con las bolsas en mínimos que no se veían desde la gran depresión. La efeméride no coincide en el mejor de los momentos, con la credibilidad en el sistema bancario tocada tras el conato de crisis que desató la quiebra, precisamente, de otro banco, Silicon Valley Bank, esta misma primavera. Sin embargo, las lecciones aprendidas y la herencia regulatoria que dejó Lehman Brothers han sido clave, precisamente, para contener y atajar la crisis que se vivió este año. Nuevos reguladores, más supervisión y unas leyes más sólidas. En Estados Unidos fue la ley Dodd-Frank, en Europa MIFID II, y en Iber Internacional ya vamos por Basilea III. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!